diario de radio si estamos hablando de que trabaja diario en televisión y estamos hablando que también estás aquí en un programa sabatino sea como tú logra que no menciona como los programas como como en un programa como donde estén no hay doctor en el escándalo del 13 todos los días tengo mi programa de radio que irá más transitando y todo el sábado extraordinario el estelar de telemicro sigue señor pero claro eso fue dándole la bienvenida a la navidad pero bien viste la cosita pero hay con michael más corto hermano si existe su hermano si michael pero no como tú trabajo 3 y no puede cambiar la disputa en este caso yo no tengo que subir fotos con un marido que me devuelve del gispeta y no me dijo pide lo que tú quieras y dios mío aquí hay un río grande no sé una muy realista yo quiero vivir que no puedo cambiar con mi dinero yo me acabo comprueba tratamiento yo con mi cuarto entiende entonces yo no puedo ahora mismo yo porque de la televisión no es verdad eso eres tú que te mete cuatro millones mensuales no yo pero claro que sí